Bien, señoras y señores, en la Cadena Ser Andalucía, Cadena Ser Extremadura y Radio Ceuta, tiempo para la Cámara de los Balones. Los lunes es un clásico, pero miren por dónde va esto ya, que incluso artistas más que conocidos se están apuntando a estas tertulias. Es el caso de Hugo Salazar, que nos cuentan, se encuentra por el lugar en concreto. José Guerrero Yuyu, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que hoy tenemos taqui, ¿no? Hoy tenemos taqui, hoy tenemos categoría, hombre, los lunes son al sol, pero tenemos también los lunes en el Casa Domínguez, el Rey de la Pringue, que es donde celebramos nuestras tertulias y... Pero con artistas ya y todo, que se acercan. Con artistas ya, Hugo Salazar, la guapa de la guitarra. ¿Cómo? Aquí está ella, la guapetona. Sí, señor, nuestro querido Hugo está aquí para acompañarnos hoy en esa tertulia. Estamos en el taquim y ¿qué tal? Buenas tardes. Había de acosar un artista de esta categoría que está aquí hoy con nosotros, pero ha insistido, ha insistido, ha insistido. Hugo, buenas tardes, Hugo. Bueno, yo me he tomado un Almax, por si acaso, ¿vale? Qué tío arcacense, tú. Esto es una cosa. Y aquí estamos, ¿no? En la habitual tertulia deportiva. Tenía muchas ganas de venir, escribió, por favor, yo quiero ir. Soy muy fan de ustedes, de la cámara, me gusta mucho Manolito Aguilago, o se cruza con el Yuyu. Y ya estaba el hombre, de repente para acá aprovecha, además. Oye, enhorabuena por lo de sin argumentos, ¿eh? Muchas gracias, maestro, muchas gracias. A una vecina mía y... Ha habido que llevar pastelitos. Y aquí está, te digo una cosa, si Paco, si Paco el becario le está pidiendo un contrato a Antonio Yelamo, que por cierto, recientemente nombrado también es hijano del año, los tertulianos le vamos a tener que pedir un plus de peligrosidad en la nómina. Fíjate cómo es esto, que en lo que llevamos de año, 14 cucarachas han pedido ya recursos humanos en el destino, cambio de destino, traslado. 14 cucarachas del Taki. Fíjate cómo es, hermano. Eustaquio, ven pa'cá, ven pa'cá. Eustaquio, Taki, ¿qué pasa? Hugo, Hugo, de Operación Triunfo, Hugo. ¿Qué pasa? Taki, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, hombre, ¿qué pasa? Hola, Taki. ¿Qué pasa? Me saludo ahí a Hugo, hombre. Con artistas, con artistas ya. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Taki? Que venga aquí a mi imperio gastronómico. Estoy encantado de estar aquí, ¿eh? Sí, señor. Una semana más, Taki, contando contigo. Ahí tiene un cubito. Ahí tiene un cubito, Hugo. A tirar la casa por la ventana, ¿no? Sobre todo si viene sanidad, que tiro por la ventana todo lo que tenga paseo por aquí. Y no tengo el contenedor de la basura debajo de la ventana, ¿no? Que se ponen los gatos como cuando se asoma al barcón el papa. ¿Qué vamos a comer hoy? Pues mira, hoy les voy a poner gloria bendita a ustedes. ¿Con qué vamos a empezar? Mira, para empezar vamos a poner un platito de queso. Que esta semana voy a poner un plato queso gran capital. ¿Gran capitán? No, 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 capital. ¿Ese es manchero? No, es un queso fresco con menos sabor que un buche de Fonbella, porque la del grifo todavía sabe a algo, ¿no? Pero la Fonbella, ¿no? Es un queso fresquito que no sabe a nada, pero en gollipa y jarta, ¿no? Ajá. ¿Y luego qué vas a poner? Pues mira luego, delicia de conejo. Eso está muy bien, eso suena bien. ¿Cómo va a ser el conejo? No, no, eso no lleva conejo. La delicia de conejo es una zanahoria pelada y mondada, ¿no? A eso le encanta a conejo. Sin aliñar ni nada. Sin aliñar. Nada, ni salsa de almohada ni nada. Nada, a lo menos la habrá quitado la cascarita, ¿no? Nada, es que la pelamos bien peladita y nada, es una rajita ya para adentro. Bueno, luego tengo un fideuar de marico. ¿Un fideuar? Un fideuar. Se llama fideuar porque en cuanto pruebas el fideo te pone como Messi cuando le viene para arriba refluito, ¿no? ¿Te ha visto a Messi, eh? Que se pone descompuesto. Una fideuar. Una fideuar. Es instantáneo, ¿no? Sí, funguela una mitad, ¿no? Tiene un olorcillo regular, ¿no? ¿Qué vas a poner luego de...? Luego miramos aquí con algo de pescaíto y tengo aquí un frito variado para ustedes. Un frito variado, ¿y ahí qué lleva? Hombre, pues te puedo encontrar desde unas puntillitas a un espiche rebosado, un cáncamo. Pero pescaíto se llevará, ¿no? El pescado con el adobito fuertecito también está en el plato para sin ahogamos el poquito de cante que puedo dar, ¿no? Y luego el de plato principal, ¿qué vamos a comer? Pues arroz negro, ¿eh? Arroz negro, ¿no? Sí, yo estaba haciendo en verdad un arrola cubana, pero se me cayó en la perola un bolivir descapuchado, que con el calor de la perola, pues ha reventado la mina y le ha dado un colorcito negro denso, ¿no? Denso, ¿no? Y como cagues moviéndote, eres capaz de firmar una hipoteca con el muñeco. Mira cómo se ríe el taqui. Me río porque tiene ahi, es lo que ha dicho, dame. ¿El postrecito que vamos a poner el taqui? ¿También tiene postre mi alma? ¿Postrecito, qué tal? Después del arrocito negro, un surtirito de flas golosina, medio congelado. ¿Medio congelado? ¿No está congelado? No, el tiempo está muy frío y se coge una farijita y es menos que canta un gallo y yo miro por mis clientes, está así medio nievecito, medio cardito. Yo miro por mis clientes, dice el doctor. Y lo tengo de limón, de Coca-Cola y el verde, que no sé de qué sabor es. Bueno, gracias, taqui, una semana más. Aquí que la fuente, estamos ahí bien, bien atendidos, ¿eh? Sí, efectivamente, sobre todo con el flas de piña, ¿no? Nunca se ha sabido si el verde era piña o menta, ¿no? Lima, limón. Aquí lima, limón, sí. Kiwi, limón. Kiwi, limón. Coló, coló, loro. Sin pepita, bueno. Pues, bueno, vamos a lo que es el resumen de la jornada, como siempre, nos lo trae nuestro gran Rafael Chulón. Sí, señor. Rafael, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Perry? Bueno, dos partidos de los nuestros en primera división. El Sevilla, que empataba en extremis. El Betis, que juega esta noche ante el Celta, en Balaido. Y el Málaga, que, bueno, que también empataba. Cuéntanos el relato de esta jornada. Prepara el tortillón. Gran relato de los nuestros en este jornadón. Ojo, porque la salida a medias carne del portero iguana le costó a las tropas de Mao dos puntos, cuando ya los de la tres, los tres de la Cruz Roja, tenían plegado el maletón del botiquín. Jarro de agua fría para el palanganeo, que protesta con razón la faltuna del lebrijano sin la orquesta andalusí, que dejó la manita tonta, aprovechando que el guardabaya va a la pelota con la misma fe que va Paco Chaparro a hombre, mujer y viceversa. Don Mao, confiado en el minuto y marcador, tenía ya la gallinita en el maletero de su chofer, Antonio Espada, el doble de don alcalde y amigo personal de Vizcaíno. Así que la pobre gallina autóctona no pudo hacer nada desde la oscuridad del maletero para evitar que volara dos puntos de nervión. Y en la costa del Lorenzo, nuevo empate de los del hombre Bezoya, frente al equipo de Machín sin las maracas, el Girona, equipo revelación de la liga. La chilaba poderosa al menos ha podido frenar la sangría de punto que llevaba ya el tocaor de Valderrama con la cejilla al do, alias la guapa encominada. José González no gana, pero tampoco pierde y es cuestión de tiempo que pase una cosa u otra. Y esta noche al Betis, ¿no? Esta velada cierra el jornadón el equipo de los Lunes, el equipo que sumió en la negatividad a Paco el Betis con el del anuncio, que metió en una depresión hasta el Agaporni de su casa, tan inseparable como su coqui, la incondicional, que le abrió los ojos para demostrarle que el Betis es como la vida y que ella siempre estará a las veras, a las veras, a las veras, a las veras de su ebrio. Ahí ha quedado la crónica de Rafael Chulón. Bueno, está Kike Lafuente, también está por ahí con Joaquín, hombre, que juega esta noche y que debía estar... Efectivamente, se ha venido de la concentración porque no se quiere perder las tertulias del taqui. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, pollita? Oye, aquí Hugo, ¿eh? Hombre, Hugo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, picha mía? ¿Cómo estás? ¿Bien, no? Muy bien, aquí esperando a que come con tus chistesitos. Aquí, hombre, me voy a comer a estar aquí, ¿no? Oye, me estoy poniendo púo. Te cuidao, te cuidao cuando dé de cuerpo con el arroz negro. ¡Ja, ja, ja, ja! Y te vas a estar de firma autógrafo. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Joaquín, que tú jugáis esta noche, pero ¿qué haces por allí? Hoy jugamos en Certa. ¡Ja, ja, en Balaído, el único estadio que tiene nombre de lo que dice en la Oveja! ¡Ja, ja, ja, Balaído! Pero estoy aquí almorzando con permiso del entrenador, de Quique, para llevarme unos tupperware para la merienda de Certa. A ver si con lo que prepara Artaki se van de vareta en la primera parte y le podemos meter mano en la segunda. Le traemos los tres puntos, ¿no? Estás en modo estrella, ¿eh, Joaquín? Escúchame eso, te iba a preguntar a ustedes. ¿Me viste el otro día en el hormiguero, pollita? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? Aparcando el autobús. ¡Ja, ja, ja, ja! Allí con Pablo Motto, que con esa barba tiene toda la cara de Messi de viejo. ¡Ja, ja, ja, ja! No tiene peca el gachón, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Más peca que la boquilla de un guito. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Joaquín, ¿hay algún chistecito por ahí para animarnos? Sí, unos mulieros muy malos, pero me lo voy a contar, porque estoy aquí con ustedes y estoy de moda. Dice, Kiyo, ¿tú tienes wifi? Dice, yo sí. Dice, ¿y la clave cuál es? Dice, pues, tener dinero y llamar a una pegadora para contratarlo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está, no tiene más historia, lo llama y te contrata, cojones. Bueno, Joaquín, a ganar esta noche, ¿no? A ver qué pasa, hombre. Yo espero traernos los tres puntos, que como sigamos así, estamos imparables ahora, ¿eh? A nivel personal y el equipo, pollita, que está bien otra vez, Kike Setién, ahora ahí jugando bien con la esencia del fútbol. Muy bien, a ver, también está allí en casa Domínguez. José Mercedes, ¿contento con el Madrid o qué, hombre? ¿Qué pasa, primo José? ¿Cómo estamos, no? Hombre, antes que nada voy a saludar a mi amigo Lugo Santoral, ¿no? Fíjate, ¿qué pasa, churra mía? Yo te seguí a ti cuando tú, concursante, en Transfusión Triunfo, ¿no? Lo viste allí en la academia, qué buen pelo tiene, qué buen pelo tiene. Tiene más pelo que Nadu un Lobo. Tú, entonces, nada lo tienes como yo, ¿no? El pelo, ¿no? Y lo de al lado, ¿no? Las patillas, las patillas, sí. Vamos a reaccionar, hay que ver nosotros reaccionar metiéndole cuatro goles al Palencia de Bernardino García Torá, ¿no? Sí, señor. Cuando ya no hay na' que hacer, ¿no? Con 19 puntos del Badalona, ¿no? Pero ayer estuvieron a punto de perder contra el Abalé, ¿no? Sí, señor. Que lo tuvo contra las cuerdas hasta el minuto 80, ¿no? Sí, pero no tiene que perder partido de Barcelona para que el Madrid haga algo, ya. Tiene que perder hasta el DNI, ¿no? El Chinor y Valverde. Bueno, pues, José, que por lo menos hay ración, por lo menos de cara a la Liga de Campeones, que ya es lo que os queda, ¿no? Pero eso sí, eso es lo nuestro, ¿no? A ver, vamos con el Jeque del Málaga, que nos queda un minutito y pico. Jeque, bien a ser, ¿qué tal? El Málaga, oye, se... Estupendo, muy bien. Se show usted a Michel y por lo menos, de momento, no ha perdido, ¿no? José González del banquillo, Jeque. Sí, dice que está contento con la recuperación del Málaga, pero sumando punto a punto, ¿no? La recuperación. Sumando punto a punto no hay nada que hacer. Sí, antes de seguir, dice que quiere darle un saludo a Hugo Salazar, ¿eh? Hugo Salazar, ¿cómo es en árabe? Suak Suhul. Y cuando usted ha dicho Hugo Salazar, ¿qué es? Hugo Salazar es quiero saludar. Ah, vale, vale. Que digo que sumando punto a punto ve usted que es poquito, ¿no? Sí, dice que nos podemos salvar en la jornada 36 de la temporada que viene, porque José González trabaja bien, pero llegamos menos que la vea de tira. Pensar en la frase del Jeque. Que llegan menos que la vea de la jecina. Bueno, pues, es que ahí hay que mejorar, ¿eh? La semana que viene. El Vajlu, el Vajlu, José González, Siajal. Espera que José González consiga ya de una vez por todas tres puntos del tirón. Seguro que sí, que es un buen tipo. En un buen tipo y sabe lo que hace. En un partido. En un partido, ¿no? Bueno, señores, nos vamos. Dejamos ahí disfrutando de la comida en Casa Domínguez. Disfrutando, disfrutando. Venga, nosotros nos armamos.